Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un vídeo más en el canal y en este caso tenemos la entrevista con Samuel Pérez Millo sobre su anteúltimo libro, que es el libro sobre bibliología, aunque tenemos aquí también el de Trinidad, que ya está disponible y que será fruto de un futuro trabajo en cuanto al contenido sobre este libro, que es el volumen 3. Pero en este caso tenemos el libro bibliología, que te dejo aquí el link, de la reseña completa en forma y contenido solo de este libro, tremendo, de poco más de 900 páginas. Y ahora nos vamos a meter en lo que es el contenido de este libro, viendo capítulo por capítulo lo que nos dice Samuel Pérez Millos acerca de este libro en particular. Recuerden que los que quieran conseguir este libro, comunicate conmigo. Si estás en Colombia, llámame. Si estás en Estados Unidos, llámame. Si estás en México, llámame. Si estás en España, llámame al número que figura en pantalla. Voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Recuerden también que están los links de compra en Amazon Asociados, que están en la descripción del vídeo o en el comentario fijado de este vídeo. Recuerden también que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento CONRODO para que puedas acceder a tu compra a través de esos sitios web. Y de esa manera bendigas a nuestra familia y al trabajo en el canal. Y recuerden que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma, de manera responsable. Y así llegamos al capítulo 1 de este libro llamado Justificación Histórica. Acerca de este capítulo, Samuel Pérez Millos nos dijo lo siguiente. Bueno, el capítulo 1 es el capítulo de entrada a la descripción total de un tomo sobre Bibliología. La Bibliología es una de las doctrinas fundamentales, esenciales, en la que se sustenta el resto de las otras ocho doctrinas llamadas fundamentales. La teología sistemática no puede ser otra cosa que teología bíblica. Por tanto, la única autoridad posible para elaborar una teología sistemática de las doctrinas llamadas fundamentales tiene que tomarse de la Biblia, que es la única fuente inspirada por Dios, en la que Dios comunica el contenido doctrinal de toda la Biblia y por tanto el contenido doctrinal de la teología sistemática. De ahí que en ese capítulo primero comenzamos por hablar de prolegómenos, que los prolegómenos es la razón de ser de la teología. Es decir, prolegómenos es la base fundamental del desarrollo de la sistemática. Y ahí comienza la elaboración doctrinal sustentada, por supuesto, dentro de la o sobre la eclesiología. Ahora, estos prolegómenos arrancan al principio de la iglesia, se sustentan, por supuesto, por los escritos apostólicos, luego vienen los padres apostólicos que desarrollan gran parte del contenido de lo que dijeron los apóstoles, luego vienen los padres de la iglesia, y así sucesivamente hasta encontrar el desarrollo dogmático de la bibliología. El desarrollo de la bibliología no nace en el siglo I y termina en el siglo I, sino que sigue elaborándose en el siglo XXI, porque no hay nada en la Biblia que no pueda ser investigado nuevamente. Por tanto, ese capítulo I presenta toda esa base para el desarrollo de la bibliología, y entre otras cosas, hablamos de las verdades fundamentales de la Escritura. Y en esas verdades fundamentales de la Escritura, estamos hablando de verdades fundamentales porque son inspiradas por Dios. En un tiempo en que la Biblia se cuestiona, en donde el sector liberal dice que la Biblia tiene indudablemente un contenido espiritual, pero que no toda la Biblia es inspirada por Dios, en un momento en que se cuestiona la inerrancia bíblica, en un momento en que se argumentan disparatadamente los temas de manuscritos y de asuntos históricos de la Escritura, es necesario abrir un panorama en el capítulo I que vaya llevando de la mano al lector y haciéndolo pasar por los padres de la Iglesia, haciéndolo pasar desde periodos concretos. Por ejemplo, desde Agustín a Trento es un periodo clarísimo en la elaboración de la bibliología, de la doctrina bíblica, y por supuesto, llegando al periodo de la Reforma, sin entrar ya mucho en el mundo moderno, en donde es uno de las solas, digamos así, del solo, de las tres grandes solas de la Reforma, aunque algunos le añaden dos más, pero de las grandes solas, sola fe, sola gracia, sola Escritura. Ahí está el contenido del capítulo I. Muchísimas gracias, Samuel. Y así llegamos al capítulo II, titulado Propuestas sobre la Escritura, y en todo su contenido a lo largo de las páginas se explayará al respecto de esto. Y esto fue lo que nos contó Samuel Pérez Millos. Tremendo capítulo. No hay duda ninguna que la teología no solamente es una elaboración de la fe, sino que la teología es el sustento de la fe. Y la teología, por ser el sustento de la fe, es muy cuestionada por el teólogo. Cada teólogo tiene una idea de la teología que procura plasmar en sus escritos, en su desarrollo, etcétera, etcétera. Y aquí comienza el hombre a encontrarse en la Biblia con un entorno en donde en cierta medida podía descansar algo acerca de la teología natural. Estoy poniendo un ejemplo. Esa teología natural se desprende de todo lo que hay en nuestro entorno. Y claro está, el apóstol Pablo habla de esa teología como una reveladora de Dios, en el sentido de que todo lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, te hacen visibles por las obras hechas, de manera que el hombre no tiene excusa. Ahora, esa teología natural no es el sumum de la teología bíblica, sino que hay que acudir a la Biblia para encontrar lo que la teología natural no puede revelar. Luego vienen otras muchas teologías. La teología especulativa, que indudablemente está haciendo especulaciones sobre asuntos generales de la teología. La teología histórica, que entre otras hay que citar dos grandes tiempos de la teología. La teología primera, que termina, digamos así, en el siglo III, y la teología posterior, que es la teología del siglo IV hasta la Edad Media. En ese entorno surge una teología llamada escolástica, en donde los principios de filosofía se introducen dentro de la teología. Y la filosofía no viene para ayudar a la teología, sino que la teología sustenta a la filosofía. Y ahí tenemos toda esa argumentación filosófica hasta la Edad Media, en donde hay cosas tan extrañísimas en la teología, como preguntarse o perder el tiempo por saber cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. Todo eso es pura especulación. Y todo eso no aborda una teología bíblica que tiene que ser retomada, resurgida, reanudada por la Reforma. Ahora, ¿se terminó la Reforma? Lo que es teología bíblica no. Va elaborándose y desarrollándose todavía más. Y tenemos el mundo moderno, en donde el modernismo influye de forma tremenda sobre la teología, hasta el punto de que ya la Biblia no se considera como un tratado de revelación de Dios, sino como la adecuación temporal a la sabiduría del hombre en relación con Dios. Y esto viene todavía avanzando más, porque estamos hablando de modernismo, pero tenemos que hablar del postmodernismo. Y en el postmodernismo hay un asunto fundamental que es la llamada postverdad. Postverdad no es la verdad auténtica, es la verdad que de alguna forma influencia y domina y genera una acción sobre la persona. De manera que cuando hablamos del postmodernismo y de la postverdad, estamos negando radicalmente la inspiración plenaria de la Biblia para adecuar esa Biblia y esa revelación a lo que yo necesito conocer o a lo que yo quiero sentir. Ahora, todo esto viene acompasándose con otro asunto histórico y claro, hacer un resumen de ese capítulo 2 en estos tres minutos o cuatro minutos es imposible. La teología tiene desde origen, no tanto desde el mismo siglo II, III, pero sí desde el siglo IV que adelante, se produce la gran división entre la teología oriental y la teología occidental. Dicho de otra manera, la teología griega y la teología latina. La teología griega se llama así porque ha sido la teología enseñada en la iglesia cristiana griega. Y en esa teología griega los elementos son más limitados que en la teología latina. Quiero decir con esto que, por ejemplo, los griegos llegan a un problema de dependencia o de relación o de venida de vinculación del Espíritu Santo con la Trinidad. Y los griegos hablan de que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Esta teología griega queda colgada ahí. Y aunque se quisieron y se hicieron esfuerzos tremendos para elaborar un resumen que conciliara las dos posiciones, no se ha logrado. Mientras que la teología latina está hablando de que procede del Padre y del Hijo. Porque el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Todo esto está metido dentro del problema teológico que hay que abordar. Y claro, siendo una teología bíblica tienes que abordarlo solo desde la revelación bíblica. Para mí, la teología más acertada es la que se establece o tomada desde una hermenéutica gramático-histórico-literal. La teología más acertada es esencialmente la teología que reconoce que todo lo que puede darse teológicamente hablando procede de la revelación de Dios. Y esto nos lleva necesariamente a considerar a considerar inerrancia, infalibilidad y autoridad de la Biblia. Porque fuera de eso no hay razón ni base para el desarrollo teológico conforme a lo que Dios ha revelado y comunicado al hombre. Muchas gracias Samuel. Seguimos, seguimos. Así llegamos al capítulo 3 llamado Método Teológico y Verdad del Dogma. Y por supuesto se esplaya bastante al respecto y ahora nos va a contar Samuel Pérez Millos de qué se trata este capítulo. Escuchemos. Una de las cosas que en el mundo evangélico lamentablemente y sobre todo en el mundo hispanoamericano latino no se ha tenido muy en cuenta es el método. La teología no solamente es un asunto doctrinal sino que la teología es una ciencia y como ciencia exige un método. De manera que yo puedo utilizar varios métodos para elaborar la teología y por supuesto para elaborarla desde la bibliología. Puedo tener el método alegórico puedo tener el método inductivo puedo tener el método deductivo pero esencialmente al menos lo que yo entiendo es que todo método teológico es siempre un método de descenso. Es decir comenzamos por la revelación de Dios elemento fundamental sin ecuano y vamos descendiendo a la elaboración de todos los elementos propios de un concepto teológico bien sea de una doctrina o de una parte de la doctrina y demás. por tanto llegamos ahí y llegamos a la Biblia necesariamente por supuesto para elaborar todo esto y podemos hablar de dos métodos del método deductivo y del método inductivo como dos elementos fundamentales. El método inductivo lee la Biblia e induce desde la lectura aquello que tú quieres elaborar. Es correcto pero no siempre es correcto el método inductivo. Pongo un ejemplo preguntamos cuál es el tema de la carta de la primera epístola de Pedro y muchos van a contestar en razón del método inductivo las pruebas el sufrimiento las dificultades en la vida cristiana pero es así no porque al llegar al final el apóstol mismo dice os he escrito brevemente acerca de la gracia luego el método inductivo falla un tanto en la elaboración conceptual de uno de los textos de la Biblia el método deductivo tiene los mismos problemas pero en sentido contrario yo leo un pasaje bíblico y deduzco lo que entiendo que está en él pero también puede influir mucho en esa deducción mi propio pensamiento filosófico por tanto lo que tenemos que tener mucho cuidado es despojar a todo lo que tiene que ver con conclusiones metodológicas tenemos que despojarlas del concepto humano a fin de que el hombre que está investigando e indudablemente tiene sus propios pensamientos sujete su pensamiento a la revelación de la Biblia y esto me va a traer esto me va a evitar problemas hablamos a veces del método místico y estamos refiriendo a un periodo de historia de la iglesia incluso pre-reformado pero no es eso en nuestros días el método místico está ahí de manera que yo leo un texto bíblico y voy a buscar lo que me hace sentir ese texto desde la intimidad y ahí tenemos cientos de personas hablando de tonterías perdón la expresión que creen tomarlas de la Biblia pero que no están en la Biblia esta semana pasada o hace dos semanas no sé cuándo fue ese célebre histórico eclipse total del sol bueno yo he visto en internet no sé media docena por lo menos de personas que dicen se ha cumplido la profecía de Joel y estamos hablando de un método místico porque no está basado en la escritura está buscando lo que yo quiero hacer por tanto viene esto esto todo hay que despojarlo hay que limpiarlo es como la porquería que se acumula en un mueble hay que vaciar la porquería para que se vea el mueble y de ahí entramos en lo que después de un método adecuado nos permite fijar el dogma dogma es lo que hay que creer el dogma puede ser a través de inspiración bíblica de revelación bíblica que es el dogma correcto la biblia me dice que tiene que ser yo lo creo y otro es el dogma eclesial en donde introducimos como base de fe lo que no está en la biblia y elaboramos todo un esquema que no descansa en la escritura por tanto esto me va a llevar a una conclusión en ese capítulo que menciono y es la ordenación del sistema teológico necesitamos reordenar nuestra teología en todo el sentido de la palabra tú tienes por poner un ejemplo dos grandes corrientes en el mundo hispano hoy y estoy hablando de mundo hispano porque como se ha dicho ya desde el primer volumen esta teología sistemática nace del pensamiento hispano no está vinculada a ningún otro es a ninguna otra estructura teológica es pensamiento desde el concepto hispano y desde la teología latina cuando hablamos de eso estamos hablando de despojar al sistema teológico de elementos ajenos que se le han metido y menciono dos grandes líneas en el día de hoy que por mis viajes a hispanoamérica estoy viéndolas funcionar continuamente por un lado lo que se llama de alguna manera hay otras formas de expresarlo pero se llama la nueva reforma y la nueva reforma es un calvinismo extremo que no está sustentado ni por calvino y estamos elaborando una serie de conclusiones filosóficas todas esas conclusiones son filosóficas no teológicas para que por la filosofía yo aprieto un texto para que diga lo que yo quiero que diga hay que limpiar esa teología urgentemente y llegaremos a conclusiones que no podemos definir ¿cómo puedo yo definir elección y libre gracia? no hay forma humanamente hablando no hay manera pero tampoco los israelitas en el antiguo testamento podían definir un mesías que reina y un mesías que muere porque a ellos le faltaba lo que nosotros tenemos la cruz la muerte y la resurrección por tanto despojemos la teología de la filosofía extrema en esa línea por el otro lado el mundo carismático exactamente igual en sentido contrario y el mundo carismático en sentido contrario está produciendo problemas muy serios en manifestaciones que aparentemente son bíblicas pero que queremos traer realidades del siglo I a que se repitan en el siglo XXI y no es así y esto todo condiciona el sentido teológico y ahí tienes un grupo que extremadamente dicen que solamente se salvan los que Dios escogió y otro grupo que dice que todos pueden ir al infierno porque todos pueden perder la salvación las dos cosas son serios problemas porque no han ordenado el sistema teológico convenientemente wow tremendo todo lo que hemos escuchado agradeciéndole a Samuel Pérez Millos por su tiempo dispensado y también a ustedes por llegar hasta este momento este vídeo llega hasta aquí recuerden que esto seguirá porque seguiremos hablando de todo el contenido del resto de los capítulos del libro Bibliología que es el tomo número 2 y aquí está también el de Trinidad el tomo número 3 de la colección Teología Bíblica y Sistemática de Editorial Clie escrito enteramente por Samuel Pérez Millos compilando toda la información y dándonos tremenda riqueza desde un punto de vista latino hispano-americano así que sigamos adelante firmes en el canal y también con tanto más contenido que puedes encontrar en todas nuestras listas de reproducción y siempre les agradezco a todos ustedes que se van sumando como miembros colaboradores del canal así que será hasta el próximo vídeo pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos hola yo soy Cati si te gustó el vídeo ponle me gusta y dejarnos un comentario hola yo soy Juampi suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.